saludos a todos los seguidores que siempre sintonizan el canal youtube bueno amigos hoy mister marrero está visitando el paseo real marina que está ubicado en nuestro querido pueblo de aguadilla puerto rico y mister marrero va a realizar un pequeño vídeo para el disfrute de los seguidores que siempre vengan mister marrero así que no se vaya a nadie para que puedan disfrutar de este gran vídeo viajando con mister marrero oa y Gracias por ver el video 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 Viajando con Mr. Marero Viajando con Mr. Marero Viajando con Mr. Marero Viajando con Mr. Marero ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos aquí en el paseo Marina de Aguadilla. Gracias. Tenemos un cliente por aquí. ¿Cómo está esta cervecita, amigo? Muy bien, refrescante. Una buena parada. Qué bueno, pues, gracias que siga disfrutando, viajando con Mr. Marrero. Hola, saludos, buenas. ¿Cómo está el amigo? ¿Todo bien? Todo bien. Tengo un amigo que usted vende aquí, amigo. Comida asiática. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué día están disponibles aquí? Martes a lunes. Qué bueno aquí, frente al paseo Real Marina. Gracias. Es un éxito. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, continuamos dando un gran paseo y ahora estoy en el negocio que le han llamado Mondando para que otro chupe a un kiosquito que ellos tienen una gran variedad de frutas, coco, limones, china y otros productos más. Hola, tengo aquí el caballero, el propretario. ¿Cómo está usted, amigo? Buenos días, caballero. ¿Y cómo se llama el negocio? Juntando para que tú el chupe. Ah, qué bueno. Le habla a sus amigos viajando con Mr. Marrero. Viajando con Mr. Marrero. ¿Cómo está, Mr. Marrero? Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Qué momento está pasando? Muy bien, ¿y usted? Aquí un tanto para que tú el chupe. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo tenemos el marco con frío? Tenemos hermanos chitos, maquiqueo, mujer propia. Qué bueno, jugos naturales. Juntando para que tú el chupe. Están ubicados frente al paseo de Aguadilla en la costa de Guadilla. ¿Qué día están aquí? Sábado y domingo. Qué bueno. Pues muchas gracias. Diga adiós. Adiós. Viajando con Mr. Marrero. Viajando con Mr. Marrero. No, usted es un artista. Sí, claro. Jajajaja. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, este gran paseo real marina tiene una hermosa vista y tiene una gran variedad de kioscos que tienen a la venta diferentes bebidas, comida. Para el disfrute de los cientos de personas que visitan este gran lugar. Y continuamos. Gracias. 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 Bueno, un gran kiosquito, ventas de limonada. Están disponibles los de jueves, viernes y sábado y domingo aquí frente al paseo real marina de nuestro querido pueblo de Aguadilla, Puerto Rico. Mmm, rica limonada. Gracias. Y continuamos. Gracias. 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 que pienso subir la siguiente semana dios los bendiga a todos y será hasta luego hasta luego digan adiós gracias bendiciones y 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